Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8, cable operador digital y comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy 14 de junio damos inicio a las noticias. En el Club Comercio, el Hospital Universitario Erasmo Meos entrega reconocimientos a empresas que están activamente donando sangre. Sandy Milena Silva, bacterióloga de este hospital, nos explica los motivos de este reconocimiento. Bueno, este es un reconocimiento que queremos hacer en esta ficha tan importante que es el Día Mundial del Donante de Sangre. Queremos decirle a nuestras empresas que gracias por permitirnos sus escenarios y su personal para que nos ayude en este crecimiento de incrementar la donación voluntaria de sangre. Es un momento para que las instituciones se den cuenta que sí es importante, que nos han ayudado, que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a mejorar el stop de unidades de sangre en nuestro banco de sangre. Nuestra región no está exenta de situaciones de emergencia, desastre o catástrofe. Incluso la situación que nos ocurre con nuestros hermanos venezolanos ha sido un momento muy importante porque nuestras transfusiones han venido aumentando para este tipo de personas. Más o menos el 70% de las transfusiones que se hacen son para las personas venezolanas que tanto lo necesitan. Y esas personas sí no tienen sus amigos ni sus familiares para hacerlo. Entonces nosotros en búsqueda de esta necesidad vamos a esas instituciones, a esas empresas que nos permiten obtener un stop suficiente de sangre. En ese momento tenemos vinculadas 14 empresas que han venido trabajando de manera continua con nosotros en esos últimos tres años.